Venezuela le saluda nuevamente Geraldine Madaví. A esta hora nos trasladamos al Palacio de Miraflores. Allí se produce información de interés nacional con nuestra compañera María Jiménez, quien se encuentra en el lugar y nos amplía la información. Adelante, María. Iniciamos esta transmisión desde el Salón Ezequiel Zamora en el Palacio Blanco a propósito del Encuentro Latinoamericano de Gobiernos Locales y Democracia Participativa. 100 autoridades locales de América Latina y el Caribe de 18 países, precisamente de la región latinoamericana. Es parte entonces del recibimiento. Le estrechan la mano y le dan esta bienvenida como parte de este importante evento internacional. Alcaldes, gobernadores y representantes de organizaciones populares que participan en este encuentro han debatido en los últimos días sobre democracia participativa y la importancia de los pueblos. Como sujetos políticos en el diseño de políticas públicas desde el Estado y en las diferentes escalas de la administración pública, esto en referencia a los gobiernos locales de América Latina y el Caribe. Le entregan en este momento un obsequio al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, por parte de los representantes del Estado Plurinacional de Bolivia. Saluda a los representantes de la República de Cuba, también presentes como parte de las delegaciones internacionales que visitan la República Bolivariana de Venezuela. Nuestra nación, recordemos, aboga por la construcción y el fortalecimiento del mundo multietnico y pluripolar. Este evento está enfocado también en la cooperación e intercambio de opiniones respecto a las nuevas formas de gestión de gobierno con la intención de avanzar hacia el fortalecimiento de la democracia participativa. Es parte entonces del intercambio de palabras, de este acercamiento, del recibimiento. Se une el presidente constitucional, Nicolás Maduro Moros, a esta reunión. Le entregan parte de los textos obsequios que recibe el mandatario venezolano desde América Latina y el Caribe en este importante evento, encuentro latinoamericano de gobiernos locales y democracia participativa. Venezuela sigue siendo referencia en cuanto a participación popular y en cuanto a democracia participativa se refiere. Recordemos que esta es una forma de democracia en la que los ciudadanos tienen una mayor participación en la toma de decisiones políticas, esto en contraste con la democracia representativa. Este evento destacamos que está enfocado también en la cooperación e intercambio de opiniones entre la República Bolivariana de Venezuela y los gobiernos locales, precisamente en el contexto de la democracia participativa. Y es que es incuestionable el modelo de democracia en nuestra nación, cuando han sido más de 20 los procesos electorales que se han celebrado en la República Bolivariana de Venezuela con amplia participación ciudadana y además tiene soporte jurídico en cada uno de los artículos que contempla la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es parte entonces de las imágenes. El jefe de Estado, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, conversa en este instante con las delegaciones internacionales y recibe parte de los textos, los libros recomendados que se le entregan en reconocimiento al tema de la democracia participativa. Es parte entonces del saludo, del desplazamiento que realiza el jefe de Estado venezolano. Se toma una fotografía con las delegaciones internacionales. Momento que queda para la historia y que se llevan estas delegaciones internacionales. 100 representantes de 18 países de América Latina y el Caribe se dan cita en el Salón Ezequiel Zamora del Palacio Blanco. En este encuentro latinoamericano de gobiernos locales y democracia participativa. Recordemos que ha sido un evento que se ha instalado en la Casa Amarilla Antonio José de Sucre y que hoy da continuidad en este momento. Un video alusivo a la democracia participativa y protagónica, gobernar junto al pueblo. Es el mismo sentido, un plan para el poder popular participativo, protagónico. Es decir, nosotros tenemos que a nivel nacional, más allá de las experiencias locales, una coordinación mucho mayor del esfuerzo de gobiernos corresponsables, cooperativos. Tenemos que avanzar bajo la óptica de un plan nacional en esa dirección participativa y protagónica del poder popular. Que de verdad la democracia vaya haciéndose cada día más participativa y protagónica. En fin, echar a rodar con mucha fuerza los gobiernos populares. Porque en democracia el que manda definitivamente debe ser el que manda definitivamente debe ser el que manda. ¿Dónde? Los alcaldes, también los gobernadores deben participar en esto para que este plan tenga músculo propio. Un plan de poder popular participativo, protagónico. Y sobre todo, que todas las decisiones que tomemos, no las tomemos nosotros aislados de una realidad, sino como consecuencia de la opinión que termina siendo decisión de las comunidades, de las redes populares, de las redes sociales, para que juntos, alcaldes, líderes locales, pues puedan o podamos avanzar de manera mucho más coordinada, avanzar de manera mucho más efectiva y eficiente ante los grandes retos que tenemos por delante. Enfrentar juntos las dificultades que vengan en lo político, en lo social, en lo económico. Todo problema que se nos presente, lo solucionaremos con mucha voluntad, con mucha inteligencia, con mucha unidad sobre todo. Y el teatro de hoy tiene mucho de eso. Concurrir en voluntad, en inteligencia, en experiencia, con la firme decisión de avanzar cada día más, unidos, para enfrentar lo que haya que enfrentar. Balance del encuentro latinoamericano de gobiernos locales y democracia participativa, a cargo del ciudadano Jorge Arreaza, ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores. Sí, muchas gracias, buenas tardes, bienvenido, presidente Nicolás Maduro, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, a este nuevo cuerpo social que se está constituyendo, donde se han logrado reunir, y tenía que ser, en Caracas, alcaldes, gobernadores, intendentes, concejales de países de nuestra América. En total, presidente, hemos tenido 100, tanto alcaldesas, gobernadoras, mujeres y hombres, que han venido de Argentina, de Belice, de Bolivia, de Brasil, de Chile, de Cuba, de Ecuador, del Salvador, de Guatemala, de Haití, de Honduras, de México, de Nicaragua, de Panamá, de Perú, de Portugal, hay un invitado especial, República Dominicana y Uruguay. Y ha sido, presidente, enriquecedor ser parte de los debates. Hoy estuvieron reunidos en mesas de trabajo, y hay un documento que se sistematizó, que yo le he hecho entrega en su despacho, hace unos minutos, donde hay propuestas concretas de hacia dónde avanzar. Precisamente, recordábamos ayer, presidente, en la década de los 90, en esta propia Venezuela, había un lema de algunos entes de electores, que era, hay que acercar el poder al ciudadano, decían. Pero vino Hugo Chávez y dijo, no, no hay que acercar el poder a nadie, hay que entregarle el poder al pueblo. Y eso es lo que hemos venido trabajando en Venezuela, es la experiencia. Ayer nuestra alcaldesa Erika Faría, en la jornada introductoria, hizo un relato, una narrativa magnífica desde antes, desde 1992 en adelante, todo lo que fue desde los comités de tierra urbana, los comités de agua, las mesas técnicas de agua, de telecomunicación, y como eso se fue fusionando en los consejos comunales, en las comunas, y en todo lo que hemos construido desde Venezuela, pero también en otras partes de nuestra América, en otros países, tienen grandes experiencias. Y hemos reunido a estos compañeros y compañeras para intercambiar, para enriquecernos, para aprender en conjunto cómo entregarle el poder al pueblo, cómo incorporar al pueblo en las grandes decisiones. Y aunque algunos de los gobiernos federales o centrales, de países que están aquí representados por sus gobernantes locales, bueno, se han alineado con el imperialismo, se han juntado contra Venezuela, aquí tenemos la verdadera integración, aquí está el poder más cercano a los pueblos, que le va a entregar el poder al pueblo. Muchas gracias. Una gran experiencia, presidente, de verdad. Palabras del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, bienvenidos nuevamente. Mi saludo más afectuoso, cariñoso, solidario, con todos los visitantes que vienen de estos 18 países de América Latina y el Caribe. Gobernadores, gobernadoras, alcaldes, alcaldesas, concejales, concejalas, diputados, que vienen en un momento muy especial a nuestro país, verdaderamente especial, porque en Venezuela se está librando la batalla por la independencia, por la dignidad y por el derecho al futuro de América Latina y el Caribe. Venezuela hoy es el epicentro de esta gran batalla de dignidad y le agradecemos a ustedes estar en este tiempo histórico acompañándonos con su amor, con su experiencia. Gracias desde nuestro corazón. Y bienvenidos, y bienvenidas permanentemente a nuestra patria. Por aquí estaba viendo la lista de invitados, de invitadas, de países. Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Portugal, República Dominicana, Uruguay y una buena delegación de alcaldes, alcaldesas y gobernadores de nuestra amada Venezuela. Sé que han tenido una buena jornada de debates. Ojalá hayan tenido la posibilidad de tener la experiencia de vivir Venezuela, de vivir la verdad de Venezuela. Hay una verdad mediática de la campaña mundial. El imperio con todo su poder mediático, y ahora el poder de redes sociales, todo su poder, todo su dinero, ha arremetido contra nuestro país. Arremete diariamente en la economía, diariamente, las llamadas sanciones criminales e ilegales para impedir que Venezuela pueda vender sus productos al exterior, pueda cobrar la persecución financiera en todas las cuentas del mundo. Arremete todos los días contra la posibilidad que Venezuela pueda importar lo que necesita en alimentos, en medicina, nunca antes visto en la historia que un país sea bloqueado para impedir que pueda comprar legalmente medicinas y alimentos. Está sucediendo con Venezuela y Venezuela lo denuncia, pero además arremeten diariamente en los medios de comunicación de todo el mundo para justificar una agresión militar contra Venezuela. Así que tiene un gran valor que ustedes estén hoy en nuestro país y ojalá hayan podido conocer la Venezuela de verdad, la Venezuela de paz, de estabilidad, la Venezuela de las calles, la Venezuela de un pueblo que no se rinde, la Venezuela de un pueblo que trabaja, que persevera, la Venezuela profunda de un pueblo que resiste y que le ha dicho al imperio jamás, ni nunca nos rendiremos y le ha dicho al imperio, continuaremos perseverando en este camino de dignidad, de independencia, de soberanía. Ellos arremeten y nosotros respondemos también. también. Alguna gente dice que nosotros nos victimizamos. Hay gente, intelectualoides, que quieren hacerse pasar por intelectualoides de izquierda, que escriben que la revolución bolivariana en el PSUV se victimiza. Nos hacemos la víctima. Como hay una canción por ahí famosa ahora por las redes, las víctimas. ¿Ustedes la han visto? Una canción nueva que cantan los muchachos. Se hace la víctima. ¿Tú sabías, Erika? Lo de la víctima. ¿Lo sabías? Hay unas canciones, unas cosas. Las nietas mías estaban cantando y yo no sabía qué era y ellas cantaban víctima, víctima. Ustedes se ríen, vale, Marco Torres. ¿Tú sabes bailar la canción de las víctimas? ¿Ah? No sé de dónde viene, pero es famosa ahora. Pero ellos dicen que nosotros nos hacemos las víctimas. Esto parece chiste, no sé si lo saben. de un cristiano en la época de Roma que lo capturan, lo torturan, lo golpean y lo llevan después al coliseo romano y lo amarran en el centro del coliseo. ¡Muerte! ¡Muerte! gritaban los imperialistas. ¡Muerte! lo entierran y le dejan solo la cabeza libre al cristiano. Al cristiano, le dejan la cabeza libre y lanzan un león y viene el león gigantesco y le da una vuelta, le da otra vuelta y cuando se lo va a comer el cristiano hace ¡am! con los dientes y le agarra un testículo. y el león empieza a pegar gritos a retorcerse y empiezan los romanos imperialistas a gritarle ¡sucio! ¡Juega limpio! ¡Sucio! ¡Suéltalo! ¡Pobrecito el cristiano! Así estamos nosotros. Nos agreden, nos amenazan que nos van a invadir, nos persiguen las cuentas bancarias, nos roban 30 mil millones de dólares y todavía un grupo de intelectualoides dicen que nos hacemos la víctima. Somos víctimas de una agresión pero estamos resistiendo y más que víctimas somos guerreros, guerreros, bolivarianos del futuro, guerreros y guerreras del futuro. De víctimas a guerreros y de guerreros a victoriosos. Así de sencillo. Yo le digo a América Latina, a ustedes, compañeros, gobernadores, alcaldes, alcaldesas, gobernadoras, diputados, concejales que vienen de toda América Latina y el Caribe, les digo si se puede compatriota, si se puede saludé a un grupo de representantes de México. México también está siendo agredido en este momento por el gobierno imperialista de Estados Unidos y yo le digo a México y le digo al presidente López Obrador si se puede arriba México no te dejes México que viva México no te dejes México adelante México México que lleva la fuerza de la dignidad de Emiliano Zapata de Pancho Villa el México de Cuauhtémoc Cárdenas de Lázaro Cárdenas perdón de Lázaro Cárdenas indigna la agresión contra el pueblo de México porque es una agresión contra toda América Latina la agresión del gobierno de Donald Trump contra México es una agresión contra toda América Latina y el Caribe y así lo entendemos yo le digo a ustedes si se puede porque podríamos discutir si se debe y si se puede en el deber y en el poder si se debe ser independiente y soberano creo que toda América Latina contestaría si se debe si se debe ser digno y caminar con los propios pies los caminos que nos tocan si se debe si se debe ser orgulloso de nuestra identidad latinoamericana caribeña y construir un poderoso bloque de fuerzas de América Latina y del Caribe si se debe todo el mundo contestaría en una plaza donde estaríamos millones si se debe entonces después surgirían los que siempre surgieron desde hace 200 años pero no se puede surgirían aquí cuando Bolívar planteó la independencia siendo un joven en 1810 1811 cuando se convoca el congreso el primer congreso constituyente de la historia de Venezuela y de América Latina y del Caribe para declarar la independencia aprobar la primera constitución del continente como se aprobó había un debate y surgió una corriente de los diputados constituyentes para decir no se puede no se puede desprenderse del imperio español somos España decían no nos podemos desprender de la corona porque la corona viene de Dios la ideología del tiempo de la época y Bolívar dijo si se puede dijo Bolívar y la juventud revolucionaria que se levantó en Caracas en Quito en La Paz en Buenos Aires en México toda esa juventud revolucionaria dijo si se puede hace 200 años y lograron la epopeya heroica de desprendernos del imperio español que nos dominó por 300 años el imperio norteamericano tiene un sistema de dominio de 100 años es que vamos a dejar 300 años más de dominio del imperio norteamericano es que vamos a dejar que ellos recolonicen América Latina y el Caribe con sus peleles con sus pitiyanquis con los vendepatrias que dirigen los proyectos de derecha que muchos gobiernos hoy están entonces nosotros decimos de Venezuela humildemente nosotros somos gente humilde cultivamos y siempre digo cultivar la humildad la sencillez la sinceridad la conexión con el pueblo la conexión con la realidad y desde la conexión con el pueblo que tenemos desde la humildad desde la sencillez pero con mucha valentía y en base a nuestra experiencia le decimos América Latina y el Caribe si se puede podemos ser libres soberanos e independientes absolutamente de las dominaciones imperiales y occidentales si podemos caminar con pies propios si podemos pensar con cabeza propia si podemos claro que podemos para los que dicen que no se puede si se debe y si se puede ahora eso amerita un gran esfuerzo y amerita además compañero construir un nuevo modelo decía Ernesto Che Guevara el gran Ernesto no se puede construir el socialismo con las armas melladas del capitalismo en relación al debate socialismo capitalismo lo decía él y pero tiene razón en muchos otros aspectos no se puede construir una nueva sociedad no se puede construir un país de pie soberano independiente con las armas melladas de los viejos modelos políticos de los viejos modelos ideológicos de los viejos modelos corrompidos y corruptos de los viejos modelos explotadores y la experiencia humildemente que nosotros podemos compartir con nuestros hermanos del mundo todo empezó aquí con esta niña esta niña cumple 20 años y lo vamos a celebrar por todo lo alto el 15 de diciembre este año esta hermosa muchacha que va creciendo 20 años todo empezó aquí con el proceso popular constituyente convocado por el comandante Hugo Chávez hace 20 años todo empezó aquí un proceso popular pensado diseñado estudiado de la raíz profunda de los procesos de liberación bolivarianos del continente esa tradición constituyente viene de nuestros padres fundadores de nuestros padres libertadores de nuestras madres libertadoras todos nuestros padres y madres libertadoras convocaron constituyente para qué para constituir para fundar sobre la base de una concepción constitucional única que nos pertenece a los latinoamericanos y caribeños es única comandante Chávez tengo que decirlo lo viví muy cerca de él lo vivimos muchos que estamos aquí muy cerca de él como dice la película no me lo contaron yo lo viví no nos lo contaron nosotros lo vivimos comandante Chávez diseñó una estrategia de poder no cualquier estrategia política no fue solo una estrategia de resistencia política no fue solo una estrategia política teórica no fue una estrategia para tomar el poder y construir un nuevo poder desde tempranito qué visión tenía nuestro comandante Chávez una visión única que la tomó de Bolívar es el más grande bolivariano que ha existido en 200 años después de José Martín la tomó de Bolívar y desarrolló una estrategia que la nombró la bautizó como el proceso popular constituyente proceso popular de despertar de empoderamiento de organización de surgimiento de propuestas que participando por las vías electorales tradicionales de la democracia burguesa lograra encadenar una fuerza para convocar una asamblea nacional constituyente y darle un vuelco a la situación del poder político en el país fue una estrategia política de poder que demostró pertinencia con la realidad venezolana utilidad con la realidad venezolana y que conectó los sentimientos profundos de cambios de nuestro pueblo con un horizonte cierto certero lograble posible convirtió la propuesta del proceso popular constituyente en esperanza popular y en fuerza material movilizada del pueblo 20 años estamos nosotros conmemorando en el pasar de todos estos días recientemente el 25 de abril 5 días antes de la escaramuza golpista 25 de abril se conmemoraron 20 años del primer referéndum consultivo de la historia política de Venezuela que lo convocó el comandante Chávez para preguntarle al pueblo si estaban de acuerdo con ir a una asamblea nacional constituyente para transformar la sociedad venezolana 25 de abril el próximo 25 de julio vamos a conmemorar 20 años que el pueblo venezolano con su voto eligió a la asamblea nacional constituyente que fue la responsable de elaborar esta carta amanda así que todo empezó allí todo empezó allí constituir ensayar avanzar en la construcción de un nuevo modelo político que empodere al pueblo que despierte al pueblo que eduque al pueblo que no vea al pueblo como una especie de aficionado fanático que va a un juego de fútbol y lo único que hace es estar viendo desde afuera y aplaudir o sufrir sino que vea al pueblo como protagonista del poder y de las decisiones de la vida política protagonista la democracia que hace al pueblo protagonista yo podría decir inclusive 20 años después con todas las experiencias que ustedes han podido conocer en esta breve visita con la experiencia que han podido transmitir nuestra alcaldesa de Caracas Erika Faría y todos los ponentes el gobernador de Miranda Héctor Rodríguez el canciller yo podría decir que Venezuela apenas está en una etapa inicial de la construcción de un nuevo y poderoso modelo político de democracia protagónica y participativa apenas hemos dado los primeros pasos falta mucho todavía para que el gran entramado de organizaciones populares de los consejos comunales las comunas las unidades de batalla Bolívar Chávez los comités locales de abastecimiento y producción el entramado de organizaciones populares se conviertan verdaderamente en un poder permanente protagónico de decisión y gobierno y autogobierno popular eso no se logra de un día para otro pero si les digo que las bases que hemos echado son muy poderosas son tan poderosas que son las que sostienen la resistencia del pueblo venezolano en esta etapa lo he dicho y lo recuerdo hoy aquí el imperialismo norteamericano el gobierno imperial de los Estados Unidos sus voceros principales el George Bulton el otro el otro y el otro no entienden todavía cómo fracasaron el 30 de abril y por qué fracasaron el 30 de abril no lo entienden todos los días sacan una teoría sacan una teoría el Washington Post Wall Street Journal el diario El País el ABC de España todos los días un artículo una teoría una declaración fue un golpe pretendido con el engaño la intriga la mentira pero ustedes saben por qué fracasaron porque en Venezuela hay una poderosa unión cívico-militar y un poderoso poder popular que garantiza la democracia bolivariana y que es capaz de destrozar cualquier intento de golpe de Estado cualquier intento de agresión ¿quién los derrotó? la sociedad venezolana que no quiere golpe ni violencia podría ser una primera respuesta perfecta el 80% de la sociedad venezolana rechaza de acuerdo a todas las encuestas cualquier amenaza cualquier golpe de Estado cualquier intento de invasión la sociedad los derrotó una sociedad con cultura y con ciencia democrática pero ¿quién más los derrotó? la unión la cohesión la lealtad monolítica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a mi mando al mando constitucional republicano ¿quién los derrotó? ese poder popular que al amanecer 6 de la mañana ya se encontraba plenando toda esta avenida que ustedes van a caminar ahora al salir la avenida Urdaneta estaba de punta a punta 6 de la mañana 7 de la mañana 8 de la mañana del pueblo en la calle y así el pueblo estaba listo en las calles los consejos comunales las UVC las unidades populares de defensa integral los CLAP listos en las calles para enfrentar a los golpistas y triturarlos si había que triturarlos triturar y aplastar a los golpistas ponlo en la calle con la milicia nacional bolivariana esa es la verdad no que la culpa la tiene el golpista fascista Leopoldo López que apareció claro que tiene culpas y las va a pagar con la justicia y allá ellos con sus divisiones pero con él o sin él el destino era el mismo la derrota del golpismo que lo entiendan con tiempo que lo entiendan ellos continúan preparando haciendo cosas conspirando buscando si por la vía de algunos atentados terroristas por la vía de algunos ataques y por otras vías ellos logran remontar e intentar valga la expresión otra intentona golpista y yo les digo a los que están metidos en eso reflexionen bien que van a hacer reflexionen muy bien porque la derrota que le daremos en esta oportunidad será de características bíblicas aquel que intente llenar de violencia al país y asaltar el poder político tendrá la respuesta política y militar de todo un país para preservar la paz la constitución la democracia y la vida deben saber nosotros estamos en el ojo del huracán del imperio norteamericano no lo pedimos no lo buscamos eso sí lo afrontamos y desde esa experiencia que estamos viviendo no hemos detenido ningún plan ninguna misión ninguna gran misión del plan estratégico que ha aprobado nuestra asamblea nacional constituyente que es ley de la república que es el plan de la patria dos mil veinticinco hemos aprendido el arte de resistir duramente combatir en resistencia duramente y de avanzar en las líneas estratégicas que deben conformar el país que soñamos resistir las más duras condiciones para garantizarle a nuestro pueblo su vida su paz su democracia resistir los embates las campañas mundiales pero no quedarnos en la resistencia nadie gana una guerra una batalla patas para arriba el triunfo está en saber avanzar en los temas vitales del pueblo saber avanzar en los temas vitales de la alimentación del pueblo del trabajo y del ingreso del pueblo de la salud de la salud del pueblo de las viviendas de la educación de la vida económica plantear cuáles son las líneas de avance y en el caso que nos ocupa en este encuentro solidario de autoridades regionales y locales de América Latina y del Caribe saber avanzar en la construcción del poder popular mientras más agresión más poder popular más fe en el pueblo hay que aprender a construir la fe la confianza en las fuerzas del pueblo hay que aprender a despertar las fuerzas del pueblo con la verdad con la movilización con la educación con la ideología aprender a despertar las fuerzas del pueblo y confiar en las fuerzas del pueblo solo las fuerzas del pueblo son capaces de hacer grandes cambios históricos en una sociedad en una región así que nosotros con el plan de la patria en la mano tenemos grandes metas de avance en la construcción de la democracia participativa y protagónica nosotros logramos organizar en el transcurso de estos seis últimos años aproximadamente 33 mil consejos comunales casi el 80% de la población venezolana certificado por mediciones muy serias muy profesionales participa de alguna manera en un consejo comunal y los consejos comunales tienen que ver con la vida diaria de la comunidad el autogobierno de la comunidad no es fácil no es fácil impulsar procesos de organización vecinal que sean sostenibles sostenidos y que los vecinos lo sientan como suyo ustedes saben de que estoy hablando porque ustedes lidian todos los días con la vida de los vecinos en general la población se mueve por sus necesidades y una parte por su conciencia a veces nosotros tendemos desde los sectores progresistas revolucionarios de izquierda lanzamos discursos solo para los conscientes los politizados los ideologizados y nos olvidamos que hay que atender como un problema vital del poder político los problemas reales de la sociedad y de la gente son asuntos de primer orden y para eso somos gobierno y para eso aspiramos a ser gobierno y los consejos comunales bueno atienden temas el primer tema es la alimentación con la creación de los comités locales de abastecimiento y producción hace tres años los CLAP un éxito total ¿qué sería de Venezuela sin los CLAP? el imperialismo nos hubiera hecho un gran daño por eso es que ahora ellos atacan los CLAP y han decretado las sanciones y el bloqueo para que no llegue a Venezuela ningún tipo de alimento y los CLAP mueran a gente perversa a gente malvada y diabólica ¿verdad? pero yo les he dicho llueva truene o relampague los CLAP y el alimento de los pueblos continuará y lo vamos a garantizar mes por mes semana por semana los vamos a seguir garantizando con producción nacional y con mil cosas los consejos comunales atienden los asuntos que tienen que ver con los servicios públicos el transporte el agua la vida interna de la comunidad obras obras importantes para la comunidad la planificación de obras que necesita el deporte la cultura las canchas deportivas son tan importantes para las comunidades porque son centros de encuentro de la juventud así que los consejos comunales que deben recibir permanentemente una motivación una atención especial son la base del nuevo estado social de justicia y de derecha contenida en esta constitución de 1999 se ha llegado a hablar de la construcción de un estado comunal y hoy con la asamblea nacional constituyente que el pueblo eligió en el 2017 hay un debate que debe llevar al pueblo a decidir qué significa el estado comunal y si vamos a la construcción de un poderoso estado comunal que tenga al pueblo como protagonista de sus decisiones y de su planificación es muy importante seguir avanzando ahora hay un estado superior de las comunas de los consejos comunales que son las comunas hemos llegado a más de 3 mil comunas nos hemos puesto grandes metas para el 2025 para seguir avanzando en la construcción de la comuna hay que tener confianza compañeros gobernadores Héctor Rodríguez está aquí Rodolfo Marco Torre gobernador de Aragua como está su vecino en Carabobo Rafael Lacaba su vecino de Carabobo italiano Rafael Lacaba es italiano futbolista gobernador del estado Carabobo por voto del pueblo ustedes sabían que nosotros de 23 gobernadores la revolución con votos del pueblo ganó por la calle del medio 19 gobernaciones ustedes sabían que de 335 alcaldías con votos del pueblo ganamos 308 alcaldías a la oposición ¿qué más quieren? por eso siempre me acuerdo del chiste del cristiano con el león ¿qué más quieren? ¿que nos cortemos las venas? no, que no hay democracia ellos hablan del régimen de Maduro que hay un régimen mío ¿dónde? para irlo a buscar un régimen mío que hay un régimen que yo monté porque yo tengo ¿cómo es que llaman eso? no vale yo monté un régimen porque yo tengo obsesiones de poder ambiciones de poder yo quiero ser emperador seguro que esta parte que acabo de decir lo sacan en algunos videitos y lo empiezan a sacar por el mundo Maduro quiere ser emperador y el imperio gringo me interpreta a mí con su propia visión cada ladrón juzga por su condición que Maduro tiene obsesión de poder Maduro se construyó un régimen ¿pueden ustedes creer eso? no lo cree el pueblo de Venezuela el 80% del pueblo de Venezuela cree que en Venezuela hay una democracia constitucional hay un régimen sí constitucional democrático legítimo con poderes que emanan del voto popular así decía el comandante Chávez el régimen de Chávez así dice el imperialismo cuando quiere destruir algún país independiente aislarlo golpearlo si aquí hay un régimen es el régimen constitucional es el régimen comunal es el régimen del pueblo ese es el único régimen Maduro Maduro es transitorio yo estaré aquí así como estoy por el voto del pueblo hasta que el pueblo quiera con su voto que esté o no hasta que las fuerzas políticas revolucionarias unidas del bolivianismo y del chavismo digan que yo debo cumplir este papel que me dejó nuestro comandante Hugo Chávez como legado como orden como juramento así que Maduro estar aquí hasta que la democracia venezolana y las fuerzas revolucionarias así lo determinen como es el caso de todos los gobernadores y gobernadoras alcaldes alcaldesas están en sus cargos hasta que en las condiciones históricas pero nosotros a ninguno ni a mí jamás me ha movido ningún tipo de ego de ambición personalista de poder personalista nosotros si algo tenemos es un amor profundo por la historia de nuestra patria y por el derecho al futuro de dignidad que tiene el pueblo de Venezuela una gran admiración por nuestro proceso histórico y un gran compromiso desde mi condición de obrero con el destino de nuestro país así que amerita la construcción de acuerdo a las condiciones específicas de cada país y de cada pueblo de modelos alternativos democráticos democráticos que permitan sustentar un gran proceso de liberación nacional de América Latina y del Caribe al dominio imperial el siglo XXI es nuestro siglo ya vivimos los primeros destellos de lo que es posible hacer ya vivimos esos primeros destellos cuando tuvimos al comandante Chávez aquí al frente a Néstor Kirchner al frente a Lula al frente amplio del Uruguay ya vimos el florecer hermoso desde el año 2003 2004 hasta hace poco florecer hermoso que vio el surgimiento de Petrocaribe proyecto que muy pronto vamos a relanzar y a retomar vimos el surgimiento de la alianza bolivariana para los pueblos de nuestra América el ALBA hermosa experiencia que está en pleno proceso de desarrollo y que anda allí mira en la primera trinchera de la resistencia latinoamericana y caribeña el ALBA vimos el surgimiento hermoso de la unión de naciones suramericanas UNASUR que resucitará volverá más temprano que tarde UNASUR volverá a ser el proyecto de Bolívar para el siglo XXI vimos el surgimiento de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños la CELAC bueno y vimos como nuestros pueblos todos fueron retomando derechos sociales derechos económicos bueno hemos visto procesos difíciles en Brasil Argentina Paraguay Ecuador Honduras Honduras por Honduras empezó la contraofensiva imperialista de la derecha dentro de unos días estaremos recordando los 10 años del golpe de estado contra el gran presidente Mil Celaya 28 de junio del año 2019 28 de junio del año 2009 10 años ahí empezó la contraofensiva de 10 años para desmembrar las bases independentistas del siglo XXI que habían surgido han golpeado claro que nos han golpeado por eso que estamos aquí en resistencia fiera fieramente resistiendo porque no van a poder con nosotros no pudieron ni podrán señores imperialistas del norte prepárense para que la revolución bolivariana continúe su rumbo de encuentro y reencuentro con América Latina y el Caribe en este proceso de liberación del siglo XXI así vamos compañero por eso es muy importante poder debatir todas estas ideas por eso es muy importante poder contrastar y poder decir a mí no me lo contaron yo lo viví porque ustedes ven expertos en las televisoras en Ecuador aparece un experto en Argentina que Venezuela que Venezuela que Maduro que Venezuela como que él viviera aquí y escriben en los periódicos todos los días como que vivieran aquí eso sí por detrás los dólares los dólares del imperio vengan para acá hablen con el pueblo yo siempre les digo salgan a las calles a ver lo bueno y lo malo y lo regular problema tenemos todos los países tienen problemas nosotros no tenemos algunos problemas que hay en algunos de los países que están presentes los hemos superado o hemos avanzado ¿ah que nos han surgido estos problemas? claro que sí con nuestra hermana Cuba Venezuela es el país más perseguido y bloqueado del planeta Tierra nos persiguen las cuentas bancarias no podemos comprar ni vender nada en el mundo nada ustedes saben lo que es nada y se vanaglorian la oposición vendepatria venezolana se vanagloria de hacerle daño a un país es como que uno decía a alguien estos días que escuché la oposición venezolana más o menos es como que tú quisieras tienes una casa y quieres las alquiladas y quieres sacar al inquilino de la casa y en vez de esperar el proceso legal para sacarlo quemas la casa para sacar al inquilino así quiere la oposición quemar Venezuela destruirla bloquearla para supuestamente después ellos llegar al poder político producto de la tragedia provocada por el bloqueo y las sanciones hoy sale el señor John Bolton a vanagloriarse de la persecución contra nuestra industria petrolera PDVSA yo le digo al señor John Bolton PDVSA seguirá produciendo vendiendo sus productos y garantizándole al país todo lo que necesita PDVSA vencerá señor Bolton diario miren esto no pasa en el mundo no hay un país en el mundo que sea más perseguido por el gobierno de Estados Unidos diario señores gobernadores alcaldes alcaldesas concejales diputados diario todos los voceros de Estados Unidos Mike Pence Mike Pompeo Elliot Abrams Bolton y hasta Trump todos los días declaran escriben en Twitter alguien nos informaba desde Estados Unidos que es un negocio cada Twitter cuesta 100 mil dólares y es un negocio legal producto de la forma como se maneja la política en Estados Unidos a través del lobby quiere decir que un funcionario como John Bolton o el vicepresidente Mike Pence reciben por cada Twitter 100 mil dólares que sacan sobre Venezuela y es legal para sus ingresos bancarios y es legal recibir para dar una reunión a alguien recibir 500 mil dólares para ceder una reunión es legal por el sistema de lobbies como las empresas pagan por las leyes si en Estados Unidos hiciera una investigación estallaría uno de los más podridos escándalos de corrupción de lo que es el dinero mal habido de la corrupción venezolana que le paga a los funcionarios del más alto nivel del gobierno de Donald Trump por pronunciarse contra la revolución bolivariana y Venezuela ojalá algún día haya alguien valiente en Estados Unidos en una investigación de esto diario mira diario impresionante diario sacan un Twitter no gobiernan Estados Unidos tienen una obsesión fatal como la película una obsesión fatal contra Venezuela Venezuela es una obsesión es una verdadera obsesión macabra diabólica contra nuestro país no le dedican ni una hora a los problemas de los Estados Unidos no se pronuncian nunca ni declaran sobre los problemas de la sociedad estadounidense y diariamente declaran sobre Venezuela tenemos conciencia del papel que nos toca jugar total conciencia lo estamos jugando y tengan la seguridad absoluta de que ustedes hermanos y hermanas de los pueblos de América Latina cuentan en nuestra revolución con una revolución valiente que sabrá resistir y sabrá avanzar por los caminos de la victoria grande antiimperialista de dignidad nacional yo les agradezco de verdad y que sigamos promoviendo este tipo de encuentro estaba hablando con el gobernador de Miranda el estado Miranda el estado Miranda es un estado grande es el segundo de mayor población y votación del país es un estado que rodea a la ciudad capital aquí tenemos a la ustedes la conocieron ciudad capital Caracas es un municipio que creció en el siglo XX de manera desordenada tiene cinco municipios el municipio más grande es el de la ciudad capital se llama el municipio libertador más grande poblacionalmente electoralmente y lo gobierna por voto popular Erika Farías nuestra alcaldesa después viene un segundo municipio de nombre Sucre por el gran mariscal de Ayacucho en la zona de Petar en el este que lo gobierna no vino a esta reunión José Vicente Rangel que es hijo de nuestro gran compañero José Vicente Rangel periodista y líder histórico de la izquierda venezolana Pepe Rangel y hay otros tres municipios que se llaman Chacao son urbanos si nos vamos por aquí en un carro llegamos en 15 minutos el otro municipio Chacao Baruta Chacao y Baruta son dos grandes líderes indígenas de la resistencia llevan ese nombre y el Atillo son tres municipios también de toda esta gran Caracas que son gobernados por la derecha por la oposición por voto popular cosas que ustedes no saben seguro les sorprende seguro les sorprende y les sorprendería a cualquiera en el mundo que la oposición gana elecciones en Venezuela si las gana en los municipios tiene gobernadores bueno dirige una asamblea nacional un parlamento fallido en desacato inútil autodestruido pero son mayoría ahí y como tuvieron la mayoría se las di yo el régimen de Maduro con un dedo dije ustedes tendrán la mayoría no el voto del pueblo es muy importante nosotros hacer que estas instancias se multipliquen yo quiero y así le decía el canciller y al gobernador de Miranda yo quiero que nos volvamos a ver e invitemos a más volvamos a hacer un encuentro de esto ampliado para discutir un plan de cooperación entre municipios entre estados un plan de cooperación en la economía un plan de cooperación cultural educativo en la salud yo le voy a proponer a mis hermanos del ALBA para que el ALBA asuma todo el apoyo a esta instancia de coordinación de alcaldes gobernadores y autoridades locales que hoy se han reunido aquí y veamos experiencias entre los iguales se entienden alcalde con alcalde se entiende saben los problemas que tienen todos los días que cosas no los dejan dormir qué cosas les angustian qué cosas los motivan un plan económico un plan energético un plan cultural un plan de salud un plan educativo un plan deportivo un plan pues donde vayamos avanzando sobre pequeños logros hacia grandes logros y me dice el gobernador de Miranda que el primero de agosto quiere decir dentro de seis semanas más o menos siete semanas comienza en el instituto de formación y de estudios superiores del partido socialista unión de Venezuela un diplomado de formación sobre poder local y gobierno gobierno y gestión un diplomado especial una cosa seria pues algo serio yo propongo ustedes coordinen yo propongo ustedes deciden yo propongo que esos días del primero de agosto al 5 de agosto ustedes verán hagamos un segundo encuentro con motivo del diplomado hagamos el diplomado y nos encontremos para ver un plan conjunto para ver un plan de trabajo nos veamos para ver ese plan que ustedes puedan compartir con muchos otros sus experiencias de vida sus experiencias de verdad lo bueno y lo malo llevar esta verdad y por debajo adentro en la profundidad de la sociedad con esa verdad ir levantando nuevos lazos de hermandad nuevos lazos de hermandad hay un imperio y un grupo de Lima que pretende dividir América Latina para entregarla como botín a las élites gobernantes de Washington frente al grupo de Lima que pretende dividir aquí surge una fuerza para unir a los pueblos desde la profundidad de su vida social económica cultural educativa política ¿están de acuerdo? aprobado quedan convocados entonces desde ya para el primero de agosto y hagamos un gran esfuerzo desde la desde la cancillería hay que hacer un gran esfuerzo los alcaldes la alcaldesa de articulación verdadera profunda de activación del trabajo latinoamericano y caribeño ponerlo como prioridad la concepción bolivariana como dijo nuestro libertador algún día desde allá de Chuquisaca para nosotros la patria es la América así de sencillo así que bueno yo quisiera escuchar me dicen que hay algunos voceros por favor canciller sirva de moderador modere todo muchas gracias bueno la alcaldesa Reina Ruedas Alvarado ella es alcaldesa del municipio Managua de la capital de nuestra querida Nicaragua va a intervenir y va a hacer lectura de una declaración que este cuerpo ha aprobado por unanimidad bueno buenas tardes agradeciendo presidente Nicolás Maduro por esta bienvenida realmente nos hemos sentido en casa nos hemos sentido apapachados como nosotros decimos llenos de cariño de amor de solidaridad y que más entre estos pueblos que permanentemente estamos luchando por la libertad por el amor por el cariño entre nosotros como pueblo latinoamericano en el caribe encuentro latinoamericano de gobiernos locales y democracia participativa del 5 al 9 de junio 2019 Caracas Venezuela declaración de solidaridad con la revolución bolivariana nosotras y nosotros representantes de gobiernos regionales y locales democráticamente electos y electas por nuestros pueblos presentes en el encuentro latinoamericano de gobiernos locales y democracia participativa realizado en el municipio bolivariano libertador en la ciudad de Caracas Venezuela del 06 hasta el 09 de junio del 2019 participamos más de 100 autoridades locales de 20 países de América Latina y hemos tenido la oportunidad de intercambiar experiencias saberes y propuestas en torno a la democracia participativa y protagónica constatamos que Venezuela en su modelo democrático resalta los procesos de empoderamiento del pueblo organizado con incidencia local regional y nacional en la planificación ejecución y control de las políticas públicas mediante múltiples y muy diversas organizaciones de base del poder popular en consejos comunales y comunas hoy Venezuela como parte de la región latinoamericana y caribeña se encuentra amenazada y bajo asedio por arriesgarse a proponer un modelo social inclusivo de soberanía y autodeterminación un modelo que se construye desde los espacios locales y que resalta la dignidad de un pueblo que ha decidido ser libre e independiente en unión con los pueblos del continente y del mundo desde Venezuela epicentro de la lucha antiimperialista declaramos número uno el reconocimiento de la legitimidad del gobierno bolivariano de Venezuela dirigido por el presidente constitucional democráticamente electo Nicolás Maduro Moros número dos el respeto a la no injerencia y a la no intervención en los asuntos internos de los países el derecho a la paz y el respeto a la voluntad del diálogo de los actores políticos disponiendo los medios y mecanismos apegados a la constitución y en el marco del derecho internacional número tres las medidas coercitivas unilaterales y el bloqueo económicos impuestos contra la población venezolana constituyen una violación masiva de sus derechos humanos y la aplicación intencional de sufrimientos que amenazan su vida salud e integridad y a eliminar la alternativa que representa el proyecto bolivariano para los pueblos del mundo número cuatro la exigencia del cese inmediato del bloqueo económico ejecutado por el gobierno de los Estados Unidos y los países satélites sometidos a sus intereses por un plan de derrocamiento al estado de derecho y de extracción de los recursos y patrimonios naturales número cinco reconocemos los grandes avances en materia de atención a las poblaciones más vulnerables expresadas a partir de la creación de las misiones sociales garantizando el derecho a la vivienda a la salud educación gratuita alfabetización perdón derecho a la tierra a los y las campesinos y campesinas número seis denunciamos el cerco comunicacional que se levanta contra Venezuela que ha impedido transmitir transparentemente la realidad de la situación social de Venezuela y también sobre el resto del mundo denunciar la campaña de manipulación mediática que ha tergiversado la verdad y condicionado la opinión y comportamiento social número siete reconocemos el carácter solidario de su gobierno legítimo y del pueblo venezolano que históricamente ha cobijado a millones de migrantes latinoamericanos caribeños y del resto del mundo y proclamamos la unidad de nuestra patria grande número ocho finalmente convocamos a los gobiernos del mundo y en especial del continente de américa latina y el caribe a defender los principios de la soberanía y autodeterminación popular a la paz a la democracia participativa a la construcción de un mundo pulnicéntrico y plus por oral en caracas venezuela 07 de junio 2019 chávez vive vive el poder popular del pueblo bolivariano venezuela viva los pueblos latinoamericanos y del caribe bueno muchísimas gracias por esa declaración en apoyo y reconocimiento de la revolución bolivariana que surgió de la discusión de los debates de los gobernantes locales que nos acompañan hoy queremos darle la palabra al gobernador regional de junín de nuestra nuestro amado perú la región de junín su gobernador el día de ayer presidente el gobernador Vladimir Serrón hizo una ponencia magistral hay que decirlo sobre las amenazas que se ciernen sobre los pueblos de nuestra américa en este continente en disputa cada una de ellas la fue analizando y recomendó cómo enfrentarlas también desde la lucha que dan en Perú adelante gobernador muchas gracias compañero presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro y demás funcionarios queridos amigos que nos hemos dado cita a este encuentro bueno a partir de este encuentro latinoamericano de gobiernos locales y regionales y democracia participativa hemos podido debatir hemos podido analizar la situación de cada uno de nuestros países y hemos llegado a 13 conclusiones de las cuales solamente me voy a remitir a 5 que son las más importantes en primer lugar la necesidad de establecer una red de todos los gobernadores regionales y alcaldes de toda América Latina con fines de lazos de cooperación integración y en la búsqueda de una identidad política e ideológica que reivindique a nuestros pueblos de América del Sur y del Caribe en segundo lugar promover la creación de una escuela de gobernadores y alcaldes donde los protagonistas sean los mismos delegados que están presentes como alcaldes gobernadores concejales y diputados además de ello líderes sociales y también exmandatarios a diferente nivel gubernamental con quienes van a intercambiar experiencias exitosas que han podido desarrollar en cada uno de sus espacios porque aquí la idea no importa que la idea sea de afuera o sea nacional lo importante es analizar al servicio de quien esta determinada idea en tercer lugar en tercer lugar hemos acordado también incentivar la capacidad creadora de nuestro pueblo para romper el cerco mediático económico financiero alimentario que le hacen que le hacen a los países que luchan por su soberanía de estos ejemplos ya hemos tenido y seguimos ese ejemplo también esa cultura de resistencia pero no resistir para aguantar sino resistir para vencer esa es la tarea que tenemos que hacer también hemos visto la necesidad de incentivar en cada uno de nuestros pueblos de nuestros gobiernos por más pequeños o medianos que sean la lucha por una independencia tecnológica digital del cual tanto Venezuela y Bolivia con sus propios satélites nos han dado el ejemplo si no es por algunas cadenas que nacen del área progresista estaríamos quizá desinformados porque cuando leemos un periódico de nuestros países o cuando no lo leemos estamos desinformados pero cuando lo leemos estamos mal informados ese es el gran problema que tenemos lograr independizarnos a sí mismo de los sistemas informáticos digitales que controlan actualmente nuestro sistema educativo sanitario ambiental cultural y lo peor de todo político es decir bregamos por esa independencia digital hasta donde sea posible y finalmente manifestarle con todo sentimiento con toda conciencia que nos hiere a los peruanos que ese grupo de palomillas se estén denominando grupo de Lima para nosotros es un dolor como pueblo pero quiero transmitirle a nombre del Perú y a nombre de toda América Latina que está presente aquí que ese no es el sentir de nuestra América profunda el sentir de nuestra América es la libertad muchas gracias tenemos que construir la fuerza del sentir de la América profunda hasta Junín llegaron las tropas en un solo ejército el ejército unido libertador de América del Sur allí allí van las tropas del Caribe venezolano del Caribe de lo que hoy es Colombia ahí van las tropas que se sumaron en Quito y lo que hoy es Ecuador allí van las tropas libertarias del Perú y éramos un solo ejército unido único antiimperialista anticolonialista hasta Junín hasta las alturas de Junín allá llegó el libertador Simón Bolívar y cuenta la historia que las tropas españolas se sintieron sorprendidas en la presencia de la búsqueda de los primeros de soldados libertadores y mandaron vigías a ver el tamaño de la fuerza y confirmaron que las tropas españolas imperialistas eran dos veces más en número que las tropas libertadoras que se asomaban en el horizonte de aquella inmensa sierra pero antes de empezar la contienda pudieron confirmar que al frente de esas tropas venía el gran Simón Bolívar y así fue cuentan los soldados libertadores que Bolívar con lanza en mano iba al frente de las tropas de caballería que arremetieron en las primeras horas de aquella madrugada contra las tropas imperialistas que salieron huyendo en el campo de batalla y dándole la victoria al ejército unido libertador de Junín esa es nuestra historia de la América Profunda y con esa América Profunda nosotros vamos por siempre y para siempre en lucha y en victoria que viva la unión de América Latina y el Caribe muchas gracias que Dios los bendiga y nos vemos el primero de agosto para continuar esta tremenda jornada de trabajo muchas gracias hasta la victoria siempre gracias gracias